Preparense para chocar, preparense para chocar, preparense para chocar ¿Hongry cuando lo veas tirame un golem Okay? ¿Cundre los veas tirame golem? Cuando tengas un clan grande tirame golem, okay? 3 segundos, 3 segundos Ok tirame en esa front, tirame en front, tirame en front, tirame en front Tranquilo, tranquilo, okey. Escúchame. Abrance sureste, abranse sureste. No pase, no pase, en vuelo, ordenen, 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 ordenen Vengan sureste, vengan sureste. Vamos a ver si nos contestan. Black, cartea conmigo sureste okay? Si puedes pega, Black, si puedes pega, si puedes pega... de tindo ahora suerte ok en front, prepárese para contestar en front cura, 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 ok, survo, 5, 4, 3, 2, 1 juez ahora, juez ahora la piedra, juez ahora la piedra en el comprensor ok murió uno murió uno, bien bien escúchame, tenga sureste, tenga sureste no sigan pushando la, vamos sureste, rotemos la piedra estamos bien, estamos bien, estabilice y camine sureste stop en el norvo, va a venir, va a venir stop en el norvo, ok vamos, juez Mira, mira. Y ahora, mira, mira.. ¡Ahora, mira! Cuatro, levanta. Tres, dos, uno. Golpea en ese, golpea en ese. Falla,TERMOS, DIMOS, 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 SAID EN ES. ¡GARRA ANTES! ¡GARRA ANTES! ¡GARRA ANTES! ¡HASTAS PIERAS! ¡HASIAS! ¡Estamos ahí, estamos ahí! Éste, chicos, éste. ¡G �péronse conmigo! Todo el mundo, ONTENES, ONTENES! está bien, se abran su poco, está bien se abran su poco callamos, vengan sureste, vengan sureste, vengan sureste ya, vuelo, no hablan los estocos, vuelo no los estocos vengan sureste, preparen hueso, preparen hueso, vamos a contestar si tienes pi para golpear en el muro otra vez pueden golpear, pueden golpear escuchen, vengan sureste van a golpear norte, vienen norte ok, en sureste lo que indiquen, preparen hueso en la piera, 5, en la piera 4, 3, 2, 1, en la piera en la piera, por favor, en la piera, son todos los de peces vengo, vengo, vengo ok, escuchen, va aquí en sureste va aquí en sureste de la piera bien, bien, estamos haciendo buenos intercambios toman espacios, golpea, golpea, golpea golpea, 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 golpea golpea, 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 golpea espúchame, tomen la espacios, tomen la piera al hueso topen ahora, topen ahora, topen ahora topen ahora, excelente, topen ahora, topen ahora preparen hueso, sur hueso, sur hueso tip pega a la piera, sur hueso tip al hueso, caminen, caminen, avance, avance en 7, sprint, 6, 5 4, generamos el clap, atrás, 3, 2 al hueso, al hueso salgo, 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 salgo ok, murió otro, murió otro ok, caiteen este, caiteen este estamos bien, vamos a tocar poquito, escuchen topen ahora, topen ahora, topen ahora agarra a la espacios noreste puedes golpear, puedes golpear ok, escuchen, toma el espacio noreste jura jura jura, jura, please, please ay, no se, duerman, no se, duerman ok, al norte, los tanques, los tanques en 5, preparen, preparen un 3 al norte 4, los tanques que se quedaron, 3, 2, 1 al norte que se dile, al norte que se dile que se quedó en la pared, que se quedó en la pared Mátenlo, mátenlo, mátenlo Pa' que no ahora, pa' que no ahora Pa' que en noreste, pa' que en noreste Vienen, 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 vienen En top para el sur, en top para el sur Escúchame, tomen espacio en noreste Puta, me están escuchando, ya sean en el espacio Traparen sus pies en cuello Escúchame 5, 4, 3, 2, 1 To' en esa cueca, to' en esa cueca, toma encima To' en esa cueca, toma encima Puta, generamos un clap, hermano Estamos jugando mucho de tiempo Volan noreste, volan noreste To' en esa cueca, abranse Cura, cura al hueste Escúchame, en 5, todo el mundo 4, 3, 2, 1 En cuello, en cuello, por favor, en cuello gigante El monstruo, hermoso Ok, pa' que en noreste To' en esa cueca, to' en esa cueca Tenemos a los defensores a la cueca Van a pegar su, se vean el cuello Black, se vean el cuello Black, se vean el cuello Ok, venga suerte No puedo gritar, venga suerte, no puedo gritar Venga suerte, venga suerte Ok, venga suerte Venga suerte, venga suerte Ok, venga suerte 4 minutos de tiempo Venga, venga Venga, venga Ok, escúchame, me motivé un segundo Venga en norte, venga en norte Suban a la colina, suban a la colina Vamos a volver a la colina Suban a la colina En lo que indique, esto es por el sur Esto es por el sur Prepárense para spintear Por la pared, en lo que indique Que están haciendo, no detengan al ala Wehbones Puta madre, esas pesadas Por que mierda se están alejando tanto Ya, mierda Ya, la de carneta es La extensión Qué aso, qué choo que importa se me voy a caer Wehbón, si hay masas pesadas que detiendan, mira tanto de pesas que están muriendo No, esta mejor Pero nuestro Kale está vivo Si, estoy muerto Me chacearon El Kale está vivo Se seleccionó Vamos a ver Ricardo Cajется